Bueno, esto es increíble pero es real, encontraron un puma arriba de un árbol en Godoy, hubo conmoción por parte de los vecinos, tuvo que intervenir el cuerpo de bomberos para poder rescatarlo. Fue anestesiado anoche el animal, está en perfecto estado de salud, es un animal joven, entonces que esto, y que con unas reacciones muy muy buenas en el sentido hacia las personas, o sea, es un animal que está asustado cuando está con las personas, eso está indicando que no ha estado aparentemente en contacto con seres humanos y eso habla de las buenas posibilidades que tiene este animal de ser vuelto a su lugar de origen. ¿A partir de esto cómo trabajan? A partir de esto, bueno, vamos a irnos alejados de acá, no vamos a decir dónde, para, bueno, ver un lugar apropiado para que vuelva a su hábitat natural. ¿En lo que se presume habría sido tomado como mascota? No, 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 como te decía, el tema es el comportamiento que está teniendo este animal, está indicando que está muy asustado ante la presencia de las personas, muy asustado ante la presencia de los perros, de hecho, lo capturaron con ayuda de perros, cuando aparentemente se ha trepado un árbol perseguido por los perros, entonces, bueno, eso estaría indicando que el animal no ha tenido contacto con las personas y que apareció acá de casualidad, es un individuo por lo que se ve aparente bastante joven y que en este momento como que hay un momento de dispersión de los individuos jóvenes, entonces como que habría estado buscando su territorio, digamos, y habría estado, llegado a esta zona de casualidad. Pero, bueno, vuelvo a repetir, es un animal que está en muy buenas condiciones, que tiene miedo la gente, lo cual estaría sugiriendo que no ha sido un animal tomado como mascota.